Toma el control de tu entretenimiento. Ahora contigo One TV disfrutas de una nueva experiencia y tenés todo tu entretenimiento en un solo lugar. Vas a poder realizar búsquedas inteligentes en todas las plataformas usando solo tu voz. Y no solo eso, podrás grabar tu programación favorita, pausar y volver a reproducir en cualquier momento y lugar. Contigo One TV toma el control de tu entretenimiento. Contratalo ya al 800-800-TIGO o www.tigo.cr Gracias por ver el video.